Desnudo Cuando llegue este mundo, con poco partiré Pa' que cargar equipaje, si me iré pa' no volver Pa' vivir es importante, tan solo lo que tienes Poquito aprieta las manos, la compra que harán hacer Llorando abre los ojos, al sellarlo te perdes Que poquito vale lo que, si el alma ya no se ve Un plocito me dio la vida, y me regó con su suerte Que ahí también yo le debo, el misterio de mi muerte Hacia el vientre de su madre, el hombre comienza a andar Hacia el vientre de la tierra, es la madre universal Toda siembrada su fruto, si le preparan el suelo Que cosecha tendrá el hombre, se apona su pensamiento El hombre es igual que el árbol, se nutre de sol y agua Se pudre cuando le sobra, se seca cuando le falta Un plocito me dio la vida, y me regó con su suerte Que ahí también yo le debo, el misterio de mi muerte Desnudo llegue a este mundo, con poco partiré Pa' que cargar equipaje, si me iré pa' no volver Pa' vivir es importante, tan solo lo que tienes Poquito aprieta las manos, por plantear nacer Llorando abre los ojos, al sellarlo te perdes Que poquito vale lo que, si el alma ya no se ve Un plocito me dio la vida, y me regó con su suerte Que ahí también yo le debo, el misterio de mi muerte Hacia el vientre de su madre, el hombre comienza a andar Hacia el vientre de la tierra, es la madre universal Toda siembrada su fruto, y le preparan el suelo Que cosecha tendrá el hombre, se apona su pensamiento El hombre es igual que el árbol, se nutre de sol y agua Se pudre cuando le sobra, se seca cuando le falta Un plocito me dio la vida, y me regó con su suerte Que ahí también yo le debo, el misterio de mi muerte El hombre es igual que el tendencies